Hola chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Friday Night Funkin' Eh, bueno, pues como siempre, no, aquí está la gente Cha, míralos ahí molestan, todos ellos Son unos parguelas Hoy vamos a estar jugando Friday Night Funkin' Y vamos a jugar, como no, un mod Vamos a estar jugando al mod de Friday Night Funkin' En HD 4K La verdad es que no tengo ni idea de si el mod cambia Algo nuevo, aparte de los diseños Pero para eso estamos, para comprobarlo sin haberlo visto Antes y posiblemente grabar un vídeo que sea horrible O no, así que vamos a la aventura Sin saber lo que es, pero Con toda la buena onda Vamos allá con Friday Night Funkin' HD Vamos a jugar a Friday Night Funkin' Oye, oye, a mí el HD Con esa girlfriend, a mí ya me parece Perfecto, eh Me parece Un increíble mod, eh, que quieres que te diga Hombre, mirá los tan super HD Girlfriend, es hora de llegar a casa Tu segunda cena se va a enfriar Pero, pero, que tienen diálogo y todo Ya, que papasito, eh Punto, 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 punto El boyfriend, eh, parece tremendo Es boy, puntísimo Puntísimo de la girlfriend, me gustan los diseños Es muy anime ¿Quién es este? Bien, él es mi... Mi nombre es xmlbfxml Soy un rapero que acaba de salir Y que quiere tocar cualquier género musical Y también quiere tocar cualquier parte de tu... Y también a tu hija No, amigo Me adelanté a los acontecimientos Boyfriend, ¿pero qué dices? Te voy a decir ahora mismo una cosa, niño Si quieres salir con mi hija Vas a tener que romper mi culo primero No, no, no Espera, papá ¿Pero qué me estás contando? Eso es una apuesta Así que vamos allá, viejito No estás listo para este problema Y después te voy a... Pero qué puto agresivo ¿Cómo se le va la cabeza? Ah, bo... ¿Cómo se le va? Está piradísimo, tío Ey, ey, espera ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He tocado todo mal No antojes, señor Dios El engine este va horrible Ah, no, no Es que mi mente está acostumbrada A la canción de Shaggy Que es más rápida Vale, vale Vamos allá Bopipam Ay Na, na, na Qué turbia la conversación De estos tres, la verdad Me han cantado, por cierto Me ha parecido maravilloso Vale, es el padre cantando Como siempre, era normal Chan, chan, charanan, nan Super turbia los diálogos Vea, papito Entré a este escenario Con una novia Y me voy a ir con dos Yes Te voy a hacer hombre Vamos, vamos Na, 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 na No se olvide de la pastilla azul, señor Funadísimo Bien Bastante gente Salió la canción Le gano a la primera Punto, 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 punto ¿Sabéis qué? Eso ha sido mucho menos Me ha dado mucho menos miedo De lo que imaginaba Que iba a ser Solo estábamos tocando Canciones de niños Me esperaba que alguien Tan pesado como él Solo podría aguantar eso Ahora viene el test real Así que vas a mostrarme Cómo de Cómo de fuerte Quieres a mi hija Oh, no, papá Por favor No haz nada No te preocupes, muñeca Esto es todo práctica Golpéame con lo que tengas, perro Has dicho que eres un rapero, ¿verdad? Yo también he salido con Y matado a Biggie Y a Tzupac Déjame mostrarte Lo que me enseñaron Antes de que acabara Con sus vidas Pero, pero ¿Quién ha sido el enfermo Que ha hecho este mod? Aquí se le ha seguido mucho la cabeza Me encanta Venga, vamos Tres, dos, uno Esta la puedo jugar Invertida Con las manos del revés Uy, o no Venga, venga, venga Con las manos del revés A prox A prox se puede Vale, vale, vale Se puede No sé ya Quiero ver a la madre, tío En HD Tengo muchas ganas Vale, vamos Con las manos del revés Es difícil Se está guiando el cerebro Eh, se puede Se puede Es aceptable Es aceptable Dale Pam, pam, pam Pam, pam, pam Vale, vale Pon las manos Normal Ey Bastante decente, eh A ver con qué ida de la cabeza Sale ahora el padre Porque es que no puedo estudiar cualquier cosa Eso Tampoco ha sido tan intenso Como pensaba que iba a ser Motherfucker Eres una Un trozo de Persistente Tranquilo Interrogante, interrogante, interrogante Me encantan los dibujos Está súper bien hecho ¿Qué vas a hacernos ahora, eh? El público está creciendo cada vez más Ellos quieren un show Y yo digo Que les demos uno De todas formas Tú estás Tienes pinta de estar bastante cansado Lo mismo podría decir de ti Pero estoy a punto De hacer carne picada Con tu cuerpo Contigo Vamos a darle al público Algo Con lo que puedan gritar Ay, Dios Eh, mira Sí que hay público ya, eh Ah, vale, vale Esta canción Esta es la más movida ¿Soy yo o boyfriend? En la animación Salé más alto Que en los sprites Vamos ¿Cuánto tiempo Si jugadas canciones vanila? O sea Hacia un montón Que no las jugaba Con tantos mods buenísimos No No noto que sean tan buenas Después de todo Para Pipo Pipo Venga Vamos a quedar en ridículo Papu ¿Está buicio en el público? ¿Me lo parece a mí? Creo que Está señor pelo Porque se ve una peluca grande ahí Está señor pelo Creo Abajo a la izquierda Me gusta el diseño De Gerfeld también Le queda bien el vestido Podemos decir Venga señor Anciano Vuelva a ser la residencia Por favor Deje a los jóvenes Hacen lo que quieran Muy buena amigos ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Esto quedaría muy bien Con la típica voz japonesa de anime Haría cualquier cosa por tu hija Tío No lo entiendes De verdad que la quiero Me he probado ya Me he mostrado Me he mostrado a mi miso Lo que necesitas Me merezco esto Me la merezco a ella Boyfriend-chan No boyfriend-kun Perdón Se está mordiendo los dientes Y todo No te mereces una mierda tío Ella ha estado con otros hombres Lo sabes ¿verdad? Mejores hombres que tú Mejores de los que tú siempre serás Incluso si ellos son mejores que yo Bueno No me importa No vas a hacer que me avergüence Tu hija sabe lo que está haciendo Ella me ha elegido a mí Por algún motivo Bueno Ha elegido mi boom ass Ahora no te metas En sus cosas Y preocúpate De lo apretados Que están sus pantalones Eso significa que se va a vengar Es bastante guapa La semana 1 A ver que hacen los dos niñatos Estos en HD Por favor que tengan cinemática también Quiero doblar todo el japonés barato De la calle Punto, 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 punto Babe, cariño Sé que Las casas encantadas Tienen que ser spooky Y toda esa mierda Pero no Este lugar no mola Odio estar aquí ¿De qué tienes tanto miedo? Estoy aquí a tu lado Nadie va a herirte Yo ya he sido herido Estoy segura de que por aquí debe haber un baño En el que puedas arreglarte a ti mismo ¿Acaso vosotros dos muñecos Sabéis dónde puede haber un baño? En el piso de arriba En la primera puerta a la derecha Ah, vale, perfecto Gracias Punto, 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 punto Espera, ¿qué cojones? Nos han informado De que tú eras Nuestro precioso caramelo Señorita girlfriend Así que te vamos a llevar Como un truco No tan rápido Vosotros no os la vais a ganar De la misma forma que yo lo hice Ella es mía A no ser que podáis ganarme En una rap battle Tal, así os la podréis llevar Joder, pero ¿cómo vende a su novia, no? Hijo de puta Es un buen trato, ¿no lo es? Eh, será divertido Vamos por ello No tiene sentido este mod No tiene nada de sentido Madre mía Vamos allá Sorteando a mi novia Sería un buen youtuber El boyfriend Imagínate los clickbaits Ha puesto a mi novia En una batalla de rap Y pierdo Haría buenos clickbaits Con círculos rojos Y todo eso A ver, venga Vamos allá Tres, dos, uno Vamos allá Ya me da nostalgia Jugar las canciones Irquinales del juego Se me hace como muy lejano ya No sé Ay, perdí dos notas Quería hacer la perfecta Hay la rotura total La canción Es muy raro Este mod Los diálogos son Muy extraños Son unos diálogos Muy raros Sinceramente Pim, pom, pim, pom Vamos, vamos Ahí está Perfecto A ver qué parida Me sueltan ahora La verdad Ha sido muy bruto todo Lo he clavado Ha sido difícil Pero lo he clavado Yo casi muero varias veces Durante la canción Pero todavía lo estoy petando ¿Cómo os estáis sintiendo con esto? Ellos son muy cute y todo Pero creo que Aquí, o sea Está todo Da mucho miedo Deberíamos irnos ¿Qué? No puedes No puedes manejar Una atmósfera un poco oscura No, puedo manejarla A esa atmósfera Y a estos dos freaks De la naturaleza Si tal Lo que me da miedo Son los trenos Ah, entiendo Ah, vamos tío No os vayáis tan rápido Por favor El mes spooky Acá a empezar ¿El mes spooky? ¿No sabéis lo que es El mes spooky? No, por favor Iluminadnos Bien, es Cuando disfrutas Ya sabes Las cosas spooky Comer caramelos spooky Descubrir monstruos spooky Vale El spooky month Y hacer todas esas Spooky bailes Me gustaría intentarlo también La verdad Podemos enseñarte Gringo Por favor Póngase a la cola La siguiente canción Señora girlfriend 3, 2, 1 Ay, que ahora voy a bailar Toma ya Esto mola Está haciendo El baile Eh, le sale bien Venga, vamos Bailoteo Venga Bailoteo máximo Bastante guapos De mod Sinceramente Me ha gustado Está muy currado Tiene muchísimo trabajo Los diálogos Son una ida de olla Total Pero están guays Están muy guays Vamos allá Me gusta que le llame Señora girlfriend Yo la verdad Es que no sé hacer ese baile Tengo que aprendérmelo El spooky dance Vamos Practicando de spooky dance Por 24 horas Ahí Vamos A ver Con qué nos salen ahora Lo bueno es que los spooky Son bastante majos El daddy direct Era medio perturbador Lo cual me hace pensar Cómo serán los diálogos Con pico O con la madre Esto va a ser super curses Vamos Vamos allá Y conseguida Vale Va a ser Punto Punto Anda Mira quién aparece aquí Espera ¿Qué? ¿Dónde están los pequeños niños monstruos? ¿Gerfriend? ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Y qué es esa presencia que siento? Has preguntado muchas preguntas Querido amigo Yo solo estoy chileando Y saliendo Con un nuevo amigo Vale ¿Quién eres? Dímelo Y dime qué lo has hecho a ellos Yo solo quería pasar tiempo contigo a solas ¿Está eso mal? Me estoy muriendo por tener una Peleada de canto contigo No lo sabes Pero va a ser muy divertido Vas a cantar No de Dios Foto enfermo No Ay no Joder que spooky se ve ahora ¿No? La versión HD es muy fea Ay Dios Me da miedo señor Se está desangrando Dimon Dimon No me gusta el pijama ese que tiene Vale Vamos allá Ay Dios Este Halloween ya sé de qué hacer cosplay De Limon Dimon Hey Esta canción no la había escuchado O es la de Monster Como mola tío Pero esta cual es? Esta es nueva para mi Hostia pues creo que la de Monster Solo la jugué una vez Entonces no me sonaba de nada Como mola Está guapísima esta Ay Dios Qué mal rollo que da señor Demasiado creepy Nunca volveré a ver los limones de la misma forma Venga ven aquí Señor cítrico Qué ácido eres Me gusta la musiquita en el fondo De las campanitas que suenan Es súper larga la canción Eh pero Ahí el ritmo es más feliz Esto mola más Ya no me da miedo Ahora es tremendo tema Es más feliz de esta canción Eso hay que admitirlo Para 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 Vamos Aquí el engine se queda un poco raro Con esta canción Qué ridiquero señor Vamos ¡Ah, ya se acabó! Bastante decente e indecente a la vez ¿Estás bien, boyfriendo? ¡Wow! Sí que parece un personaje de anime ahora, no me jodas Es muy edgy ¿Qué ha sido? ¿Estás bien, friend? Te has desmayado probablemente Por culpa de tanto baile spooky No, no, yo... ¿Qué? ¿En serio no habéis visto esa cosa? ¿De qué estás hablando? Debo haberme vuelto loco Mira, hemos acabado aquí Nada más, vámonos, ha sido divertido, supongo Pero my bowels No sé qué son, se están irritando Mis cuerdas vocales, son los bowels, no sé lo que es Por cierto, ¿cuáles serán vuestros nombres? Yo soy Skid Y yo soy Pump Y juntos somos los Spooky Kids Ay, he cambiado de pensamiento Ellos son muy cute Espero que tengamos niños tan ambiciosos como ellos algún día Cuanta más cosas de estas tenga que hacer Menos fértil seré Pero está bien Lo haremos por la cultura Y por el... Nah, ya está, eh Ya está, ya está Vámonos, cariño Nah, están... Los diados de este juego Son... Son una locura Vamos con la semana 3 ¡Ay, solo hay 3! ¡3! ¡Solo hay 3 semanas! No vamos a poder ver a la... A la madre ¡No! Yo quería ver a la... A la madre ¡Joder! Míralos ¡Qué monos! Admirando la noche Esta vista es tan bonita Casi tan bonita como tú ¡Ay, qué mono! Después de haber dicho Tremendas barbaridades, animal Eres exageradamente cursi Tengo incómodo de jugar a esta cosa Parece... No, no Estamos en Wattpad O en un mod Algo le hace clack ¡Ay! Le están apuntando ¡Ah! Sabía que me encontraría aquí Pequeño trozo de... Pico De toda la gente que me esperaba ¿Ah? ¿Quiénes sois vosotros tres? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo sabe... Boyfriend de ti? ¿Qué he hecho ahora, tío? Nada a mí No me has hecho nada O sea, has traído tu pandilla contigo ¿Verdad? ¡Uuuh! ¡Madre mía! Estás a una palabra De distancia De que te prendamos fuego Como un suburbio En diciembre ¡Bien! ¿Sabes quién soy, verdad? He traído mis chavales conmigo Y me los llevo a donde sea que vaya No me importa Lo difícil que sea la tarea ¡Ah! Voy en garro ¡Ah! Que te jodan ¡Ok! O sea, como estaba diciendo Ese Madre foca Del techo Los trabajos como este Son más bien escasos Así que Dejadme jugar un rato Con mi comida ¡Ey! ¡Gordito! ¿Te apetece echarte Un bit? Y si es Podemos echarnos un bit y tal Y si es basura Pues Te vamos a Pues a matar ¡Oh oh! ¡Madre mía! ¿Cómo están amenazando a la otra? Cuchillo y antorcha en mano Lo siento Pico Pero Es que te falta un diente Al acabar eso Te va a faltar La dentadura entera Uy Nada Que mafiosillo, eh Y yo pensando que eran amigos Todo mal A ver Pero ¿Quiénes son los niños de atrás? Tío, no los conozco de nada Los amigos de Pico Está piradísimo Colegas Vamos allá Tanto tiempo Si jugué al original de Pico La verdad Ya la chave menos Y pensar que dentro de unas semanas Pico va a estar salvando la vida De que enfrenta De manos de Tankman Vamos allá Un buen ritmo Pedazo de cuchillo se han traído también Pico, vuelve a estar colegio, por favor Está muy currado Este mod Finalmente Ey, hay un cartel de guante en el suelo ¿Quién es? ¿Quién es el cartel? No lo conozco No me suena No me suena de nada Ok Ha estado bastante bien No te odio Espera, espera, espera Espera, espera Espera, un momento Has mencionado a Pops hace un minuto ¿Quién es ese? Está hablando sobre tu padre, Shory Ey, ey, ey ¿Cómo? Espera ¿Así que vosotros estáis relacionados? Vamos, tío Déjame deleterado por ti Damas O sea, tonto Tú eres dinero para mí El padre de tu novia me contrató Para sacarte del mapa Para borrarte Para eliminarte Para destruirte Eh, espera Para llevarme a cenar y tal O Déjame terminar, joder Él me ha contratado para matarte Dijo que tú le avergonzaste Pero no me pudo decir por qué Todo lo que hice fue rapear con él Como la bestia sexy que soy Mirándolo en retrospectiva Eso es bastante vergonzoso Pero el dinero es dinero Y asesinar mola un huevo Así que venga Siguiente canción ¿Está bien? ¿Soy una bestia sexual? Esta de puta madre Ay, Dios Vea, vamos Dame ese rimbillo Así que bueno Se confirma la teoría De que Pico fue contratado Por el otro Sigue el canon del juego original Así que bien Esta canción es la que más me gusta De Pico No le está saliendo muy bien El asesinato tampoco La verdad Aunque ahora que lo pienso Con lo ido de olla que está Él quiere el dinero Pero estamos rapeando Por las risas Si quiere el dinero Es pegarme un tiro Y ya está Pero bueno Yo soy de la opinión De que Boyfriend Después de todo lo que está pasando Con toda la gente Todos los mobs y todo Debería empezar a llevar una pistola O sea, por su propia seguridad Debería comprarse un arma Debería llevarla siempre Ya por seguridad propia, ¿no? No por nada más A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, vamos allá Dale, 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 dale Así que el papi direct No tuvo sufición de Con que yo sea Una sex beast Que intimamente Tiene que mandar a más gente Eso es que quiere repetir Quiere repetir Después de que lo destruyera Me dijo Guau De nuevo Vamos, 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 vamos Pretty easy Pico Y ahora, ¿qué? Creo que queda una, ¿verdad? Esta era Blamer Que me suena Esta canción Creo que queda la última Es la tercera Vale, 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 vale El beat Ha estado bastante Bastante decente Pero voy perdiendo Así que ahora tú Vas a ser el que pierda Tu vida Ay, que os jodan A los dos, vale Has dicho que nos dejarías marchar Si nuestras canciones Estaban lo suficientemente calientes Tu perra Eh, no me importa He cambiado de idea Así que Sac my pico Esto es tan molesto ¿Por qué la gente Blanca Es así? Cha No ha cambiado ni un poco Desde que dejamos de salir juntos ¿Desde qué? ¿Qué? No puedes Ir por ahí Mencionando casualmente Que tú Y yo ¿Qué? ¿Gays? ¿Pero qué cojones? ¡Ah! Tengo que irme ¡No! ¡Espera, nene! Pero Ellos son diez Tu Tu Cabrón Nene Es Extremadamente Homofóbica Tú lo sabías Así que ahora ¿Por qué me haces eso? ¡Oh! Dios Cagamos Tengo un mercenario menos Pero Mi cargador Todavía está lleno Ha sido divertido Como funciona, ¿verdad? Nunca Le disparo a nadie Y aún así Alguien acaba muerto Pero ese No era mi objetivo No, no tengo bien esta frase Pero sí Creo que deberíamos arreglar eso 3, 2, 1 ¡Ban! Épica esta línea de diálogo Maravillosa Ay, mira Yo he seguido la otra No, yo no sabía Que la otra Era extremadamente Homofóbica Ay, pico Vaya amistad De las que se rodea Pero ¿Qué hijo de perra? ¿Que te gustaba mi micrófono? Pam, 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 pam Le voy a hacer un perfe por humillarte Le voy a hacer un perfe por humillarlo Choro, 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 choro Nah, está loquísimo 2, 1 3, 2, 1 Toma Uy Casi la fallo Fallé una, creo Nah, he fallado una para el perfec No, que desastre Vamos allá Está muy guapo esto Va cada compás Cada compás hay una de esas Ay, que pena Pasa y resulta que te winneamos Me va a ejecutar igualmente ¿Qué te juegas? A quien la animación de ahora me mata Te lo juro, me va a matar Ok, estoy cansado de jugar justo De hecho, voy a matarte Que le juegan al dinero Solo quiero que te vayas En fin, vamos a Throw hands, chocar las manos No tan rápido Perteneces a la familia De los dearest ahora Y lo acaba de mandar Al vacío Punto, punto, punto Se aleja Eh, la cara es un interrogante Eh, eh, eh No sé, parece que No soy adoptada Solo prométeme que no se lo dirás a nadie ¿Vale? Eh, te lo prometo Creo Que no me equivoco al decir Que ha sido de los mejores mods Que hemos jugado Pero en mucho tiempo Los diálogos Han sido mágicos Las canciones son las de siempre Pero los dibujos son la hostia Y la historia Me ha parecido Eh, demasiado sexual Puede ser Creo que todo Lo están referenciando al sexo Pero, hey Ha estado muy bien Así que Nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis lo que hay que hacer La verdad es que Las despedidas estas de los vídeos Son como muy Muy esquematizadas Todas Así que Vamos a hacer Que cada despedida De los vídeos Al final de cada vídeo Voy a contar algo curioso Que me ha pasado en la semana O así ¿Vale? Y hoy El dato curioso que os tengo que contar Es que el otro día Me compré agua en caja He pagado Mucho dinero Por un agua Que es agua normal Solamente que en lugar de venir en botella Viene en caja Y se supone que este agua Pues bueno Eh El 75% de esta caja Está hecha de recursos renovables 10% de los beneficios Están destinados a la fundación Eh Plant for the planet Para plantar árboles en España Los envases de cartón Dejan hasta un 64% Menos de huella de carbono Que uno de plástico Y que se ordenan mejor En los camiones Puedo que se gasta menos gasolina En fin Para lo que vale No voy a volver a comprar agua en caja La compré una vez Y sabe a agua normal Si me dices Que sea una porquería Pero bueno Se supone que con esto He plantado un píxel de árbol Así que me siento un poco mejor No vale la pena Hasta que esto no valga El mismo precio Que la de Que la de plástico GG Así que nada Ese es el dato de hoy Disfrutad el día Y venid para Twitch Que siempre directeamos Chao